Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús y en lo que harás en mí. Creo en ti Jesús. Y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios.